Las entradas para Explo Music Fest 2018 están agotadas. ¡No! ¡No! ¡Dios, por favor! ¡No! ¡No! Gracias a las 12,244 personas que adquirieron su entrada. Si te quedaste sin la tuya, recuerda que el sábado 23 de junio a las 10 horas se abrirá la venta de entradas para Explo Music Fest 2019. ¡No te quedes fuera!